¿Por qué no debes jugar póker con un mago? Porque el mago con solamente tomar una carta para completar su juego y hacer un pase mágico, si el mago las quiere todas blancas, pues las tiene todas blancas. Pero ojo, porque con solamente cambiar una carta en su juego y un pase mágico, puede ser ahora que todas las cartas, ¿cómo no ganar ahora con un póker de haces? Pero, pero, con solamente cambiar otra carta, puede hacerte creer que todo lo que viste fue una ilusión, porque en verdad las cartas siempre fueron reyes. Entonces, ¿cómo le vas a ganar a un mago? Señoras y señores, jamás invites a un mago a jugar póker. Y esto se llama Póker Transformation.